Decirles de vuelta, yo estoy preparado para ser Intendente de Colonia. Yo me preparé toda mi vida para ser Intendente de Colonia y me preparé con el mejor maestro que alguien puede tener, con la persona que más sabe, con el político más importante que ha dado este departamento en su historia. Entonces, primero que nada, la Intendencia hay que ir quemando etapas. Tenemos que sentar a este señor en la Cámara de los Senadores para el año 2025. Tenemos que tener un diputado que sale de acá y después vamos a hablar de Intendente. Y como les decía, yo estoy preparado, pero también quiero que sepan algo. Yo soy Intendente o no soy nada. Yo no voy a hacer ningún tipo de acuerdo de aquellos que dicen voy a ir a una elección y si no me va bien voy a estar pidiendo algo en algún lado, voy a estar golpeando una puerta, no lo voy a hacer. Yo estoy preparado para ser Intendente de Colonia y es lo que quiero si ustedes me ayudan. Así que en estas fiestas, en estas épocas que se avecina la Navidad, el Año Nuevo, desearles profundamente que lo pasemos en familia y con salud por encima de todas las cosas. Que abramos el corazón y que podamos ser solidarios, cada vez más solidarios, cada vez más compañeros, cada vez más cerquita de la gente. Vamos arriba, muchas gracias.